Revisión del T-T-T 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 Tu si... Estaba solo de sacada Me ha volado, Guantanista. Directo. ¿Qué tiene? Vamos, T-T-T ¿Qué? Buah, 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 buah Oye, Paurean Mmm ¿Pero la vas a pasar del play ayer, Mariano? No, mejor no la vas a pasar del play ayer, Mariano No, mejor no la vas a pasar del play ayer, Paurean ¿Pero tenis que pegarle una puñalada en la guata nomás, wey? No, y... No meterle un tornillo en el hoyo Jejeje Paurean no se puede sentar No, 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 no Guau, guau ... ¡Guy! 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 ¡Guau, guau, guau! ¿Qué ocho se foco, Cosa? ¿Esto es What is Done Hmm? Jajaja T bead Ay, ¿qué ves? ¿qué vas a ir sagando? ¿He quedado en una foto deAST eso que huea... como H EY Ah, se esta se sintiendo Ya, ay Buenas Reyn Buenas Alonso Estas por sonido en el momento de la mañana No tengo nada detrás Buenas Germán Hola Carlos y no en el canal ¿Me vas a activar el spagre acá? Calma, calma, que estoy haciendo algo Chupa el pene ¿Quién es el agilado que esta hablando como bueno? Germán No tengo con la tuya machetín No quiero que me guíren ni nadie en el mundo Oye, hay otra persona mas jugada que vos Dejate sacarme fotos perro y la concha de tu madre Te vas a pegarte una pura pata en la raja Te vas a pegar Uy esta a clavarte la pata Y esta a clavarte el pene el hoyo Dejate weá Uy concha Uy conche Pero Conche Emi Emi con la pata en la raja que te vas a pegar te dejaste como Bambi con Cheeto Mare yo te grabé soy entero rico si 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 naaa aaa eres la octava persona que me lo dicen oye oye con que que color son tus calcetas ah? tus calcetas son de color verde no que? son medianas que chico maximo con quien? es que cuando me pierdo en la noche, cuando me pierdo en la autopista es para que me detesten oye que ahora en cuanto hay intuición en la mie llamo una voz cancino estas seguro que hay dos? si o te llamo uno de que igual no 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 Y resulta que más de una hora la bomba ya habría flotado ya, porque explotan al tiro, ahí está en la tele. Este fue un hombre, que no fueron los pobres, salgamos cagando para afuera, a sus hijas a darle más color a la tele. ¿Sí, caballero? Yo ya me lo saqué yo y voy a ir para mi casa. ¿Qué vas a contar aquí, caballero? Y más encima estoy de amistad, yo no soy material en los hueones, yo le voy, le voy. Digo, me ve, ya me lo saqué yo. ¡Cállate, vieja culia! ¡Miren, ya me lo saqué yo, a ver! Vieja culia. ¡Donamos que之is, caballero! Una cosa que yo le hago, ya teo. ¡No, no, no, no! ¡Submaras, que chifra ni la choro, guano! ¡Aguan, ya está guano, vale guano! ¡Aguan, no! ¡Tira uno, chico, mare, aguante, guano! ¡Conocer en la choro, güano! Uhhh, un chetumare ¿Puedo abrir? Decímelo ¿Quién? Ah, bueno ¿Vos le comiste la polola a la maro? ¿Qué? ¿Vos le comiste la polola a la maro? Dios mío, tu pasadera ¿Qué te pasa acá? Uhhh, un chetumare, me están penando Joder, joder Mándatelo a la enna, po Mándatelo a la enna ¿Te da? ¿Te da? Puede andar ¿Qué andar qué? No entiendo Ay, yo he fui la… ¿Qué mierda hay una garganta… ¿Cómo el…? Ay, de una lemon por el hueá Ay, de una darle por el hueá No, 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 no ¡El pelo, el pelo! ¿Oooohhhh ¡Aaah! ¡Pablito Besadilla, poné la música! ¡Pablito Besadilla! Soy yo, el barbero exótico de la chichiga mami ¡Pablito! 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 guillermo buena cabrón hoy viene el puto en la musica no hermano esta asqueroso este tema no y ahora si ehhh espérate la miai ufff llame una a la de vos me estas haciendo una hamburguesa ehhh ehhh de veras auto cambiando cambiando estamos activos al maximo buena gancho no mare ufff ahi porque un hermanito uff un amigo mio me cago el puto ufff ufff No, no puedo pasar la visita Vamos a lo Emiliano Bueno, en serio Voy a una casa que yo tengo Voy a orir ¿Estás llamando por algunas ruedas? Soy Johnny en el lugar Te acercaré ¿Ese fue el Brandon? Ah, que es gay Me dijo algo Porque no tenia blu, lo hubiera hecho una yo ¿No te dijo? ¿Se fue a grabar? No, se fue a grabar Que bueno A ver a los detalles ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Tú quieres sacarme fotos de la cara, güey? ¿No? ¿Qué? 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 ¿Oye, crees una carrera, pues cabrón? No, 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 no. ¿Van a tener mi sesión o no? Mmm, no Yo siempre voy a ver el plan No te ponen a la broma Ah que sí, casi no Que choque el potito encendado Ay, que choque el potito encendado Ay, ay, por favor A ver que estás haciendo el directo de la dirección Me voy a correr Ya me perdieron las llaves ¡No! ¡No! ¡Guardia no! ¡Guardia no! ¡Guardia no! ¡Guardia no! Cansino, ni cagandome voy a superarme Cansino ¿Por qué? Porque voy en un stranger Dengo el turbo Viste que vos estáis en mi barretta y me dice siempre que lo crees ¿Vos te uniste? ¿Pero de qué le tratas como la pichuilla? Es que vay hoy, es que vay Un stranger Salmo, me he quebrado Ya te envié solía ¿Ahora abrí? Sí Salmo No me llegó nada, compa No me llegó nada, compa Uh, mierda, no vi ese agua, estaba viendo el teléfono No me llegó nada, compa ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Una vez más. Ah, no vean esto. Buena equímica. Ah, ni con esa esta guquín se te me aburrí. ¿Habrán dónde estáis? ¿Habrán dónde está el casino? Ah, te voy a ir a la de mis instalaciones. Va a pasar por mis instalaciones. ¡Ah, te voy a ir a la de mis instalaciones! El Intinita El cobre de Andrés El 6 El 4 El 5 El 4 El 5 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 El 6 El 5 El 5 El 5 El 5 El 5 El 5 No tiene bocinas A ver si, qué día hay día Ah, es muy bueno Es el territorio de todo Parece que sí Ya, ya, perdón. Ya, perdón, perdón. Voy a ir para ti. Y ahora me voy para un lugar. No, 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 no. Estoy en mi oficina. No te voy a pegar los sanchos hermano para arreglar el agua Entra a tu casa y despues saca los hielos ¿A la hora? A ver ¿Qué? ¿Va a parar? ¿No te crees? Hola, Abraham 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 ¿Se hace una foto al pobre... al chicloso? ¿Aquí andes con la moto, ve? El Emiliano me dio una foto ¿Qué mierda? El Emiliano me dio un poco El Emiliano me dio un poco Emiliano me dio un poco Muy cuidado Ahora te veo Emiliano me dio un poco Oye, Fabrián ¿Tiene el tercero cargado? ¿Por qué? El Emiliano está enviando la foto en tu día El Emiliano me dio un poco No, no sé que lo más te creí si quieres que hay foto en tu día No, 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 no ¿Le ve la primera vez que el Oracle ¿Le ve la primera vez que el Oracle En el Oracle ¿Le ve la primera vez que el Oracle Esa es que el Oracle No es que el Oracle me voy a jugar hermano el botgan me lo cago un amigo esto es la batalla no va hasta el principio no lo cago no lo cago te tiras todo voy a hablar ya lo cago mira por el perkyo si vamos rainbow no hola bro tu y de calma galmo no 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 Ese tiene cabrón Ya vean, no vean A ver, vamos Eh, no sé Eh, no sé Mi moto, güey Suelta el hacha Anda a combo El Emiliano es entero, güey No la saqué al último momento, güey El Emiliano es como 2F9, pero Elian Rayman La misma, güey Manda al primero, mandalo, mandalo Ya, te he apretado Cuadrado, mujer, qué mierda, güey ¿Quién están jugando? ¿Quién? Eh, VGTA Estamos pescando la combo, ¿te querís pescar a combo? ¿En qué sesión? En la... donde estoy yo El vikingo Te muerto alguien, pues Y este es el que estoy peleando por eso Y el cancino Ahora el Emiliano mandó Uh, por culio Oye, 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 estoy apretando cuadrado ¿Para qué? Estoy apretando cuadrado, güey Hazgo El puro güeyón El puro güeyón平 No, 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 no Oigan, guacho apuleado, y usted me lo pago por el tico, que te la ha hecho su mamá del Goyan, su su mamá del Goyan, que puro hueón. Igual, antes les envía la ley. Puro hueón, salir en la hermana. Oigan, guacho. Oigan, guacho. ¿Qué? Dile a algo. No, está ahí. ¡Colocha! No, no, ahora a combustible, a combustible. Es que lo ve, es que está chetado. No, no, ahora a combustible. ¿Qué? No, 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 no. Yo estoy esquivando la vaina, pero estoy apretando cuadrados, no se agarren a como, en la vida pública no se agarren a como Hacen� Chile no, no perdiste, limb visitante comparu esta Estados Unidos Ch personne arreste Tant sonido Quedaste en primer lugar ... no me pique con eso espérate espérate Oh Juan siempre quedaste Si no te vas a destruir la camioneta Ven, si te vas a destruir la camioneta Ven, si te vas a destruir la camioneta Ven, si te vas a destruir la camioneta Quédate, dímelo, quédate No, pa' hablar No, no, no Yo soy como a puro pasajero, no te podí subir Ah, esto se pone en amigos No, 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 no Pone en amigos, buen No, si no te la puedo quitar, si es tuya, buen Ya, vamos, voy a confiar en ustedes Ya, vamos Pero no te bajes, puso el tí ¿Lo pusiste en amigos? Sí Te voy a buscar, cachorro No, hermano ¿Pero por qué me la pinchan? ¿Por qué? No, aprendí No, no, no Eh, que va Esto se define en una carrera Así que ponte el toque vivo en una carrera No, pero el auto me lo pincharon, po Está apretando cuadrados, ¿por qué? Pégalos con vos Pégalos, ve Pero cómo me dejaste la camionera A ver cómo se logra, ¿verdad? No, me fui por los pacos Está bien, está crítico, güey Está bien, está crítico, güey Ya, dale vuelta, güey Está bien, está crítico Vamos a parar de play Pégalo, papo Como Cómo, pégalo Vistavo grabando Vistavo grabando Quiero, vielen, �i Guiero, compártelo que lo compártelo ¿Y este cachorro qué es? ¿Este cachorro qué es? Ese lo tiene para candipos tambien por pez el agra Ese que la victoria ya duele a un palo Un maldito yo Ya yo lo voy a meterlo y despues lo voy a sacar lo va a que me vea este nuevecito hermano Oh va a hacerme embarrar la llanta hermano Ya te he tirato eh Oh Hernán te he tirato eh Oye quien tira una carrera? Yo no, yo te digo solamente tiro y vencer a mas Pone una carrera, me invito a una carrera, buscate Una acrobática Oh cachorro, estoy pidiendo una auto y ya esta bien si te tiraste Ando peruanos Cuanto lleva el enano? Eh... Tres horas Ratsan El se bastarde va a bastar Tres horas Tres horas El manzo, como en que nivel podiste tener todas las puciones para controlar la auto eh? No se toman Eh, voy a hacer la carrera por Brandt Persecucion, persecucion Melebu Melebu, melebu Ponde ahí, bueno Hacemos vueltas Hermano, como podiste tener esta llanta, hermano? Esta la tiene la Brandt Cori, 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 cori Los papas te pincharon una llanta, enserio? Verdad? Si, bueno No, no me han pillado ni una llanta que esta helando La trago Que? Ya va tu flamaste loco Tengo que irme para la casa, tengo que irme para la casa rápido Y ahora te interesa Llegué. Tengo que irme para la casa ¿Verdad? Ya perdon Andai de graciosos para hacer latras Por envidia porque me gane los autos, ¿no? Ja ja Así que no me compro 5 de esos ni ahí Que fuera tan guay El 08.ºC Está bueno Estamos juntos Ya broma, ¿hacer las carreras o no? Venga, chiquillo Se lo fue el internal, Hernán ¿A la dura? Sí, porque le he disparado a la caleta a él y no muere ¿Veis? Se le cayó el internet En cualquier momento se va del grupo ¿Ahora estáis listos? Que de mierda van por un loco, hermano ¿Cómo? Que de mierda van por un loco Sí No te descanses, ¿no? Sí, pero no me penché la rueda, por favor No, no, no ¿Cuánto plata tenis? Eh... 198 Ya, ven para acá, sígueme Date vuelta Eh, ven Vamos, ven, sígueme Hermano, paso a torre para arriba del auto, chico, hermano Sigue derecho Buenas Eh, me mandaste solido, Alonso Anda, los santos Ya voy a los santos, ¿qué pasa? Sí, entra los santos Anda a la parte de rueda Eh, sí, anda lo mismo ¿Va? Entra los santos Ya entré Anda a la parte de rueda ¿De rueda? Sí, baja y busca rueda Rueda, rueda, rueda Sí Ya, me voy a rueda, ¿y qué? Ya, eh Dime las tres opciones que te sale Rines, colores de ring, accesorio para neumáticos Accesorio para neumáticos Ya Eh, ¿qué te sale? Deseo de neumáticos, mejorar de neumáticos, humo de neumáticos Mejorar de neumáticos Mejorar de neumáticos Ya, ¿qué te sale? Mejorar de neumáticos antibalas Ya, ese, 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 neumáticos antibalas, cómpralo Ya Ya, ahora salí Eh, oye, Anuncio, ¿es el que invité a nomás el estuvo o no? Eh, no, estoy blind, calmado Ahí me puso blind Ya, ahora, quédate Ya, ahora, quédate Ya, tenéis, eh, ruedas lindas Uh, la veo a la ¿Quién fue ese cachorro, don Tupido? Vamos por ese, vamos por ese No, 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 unete al... La Brann Me da el lumbú No, 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 no me regala yo Porque yo no me regala yo Porque Brann me cago la cagada, uy, la caga El... Bojan Oye, Hernán Unete a la carrera del De este Unete a la carrera del Abran Ya se está uniendo hermano Perdón ¿Quién es el...? Uno que está viendo mi directo LL Sí, el que está viendo mi directo A ver, a ver Malibu En una hora desperta mi mamá ¿De qué cuánto pagan hermanito? Depende si apuestan Depende si hacen apuestas A ver A ver, dale auto Me ha puesto reciente Me ha puesto reciente El de oro El de oro Baile cancino Hermano, esto corre más rápido que el muñeco de oro No, es que agarrae el rebufo Sí, chico Sí, chico Dando el rebufo No, no, no Mierda Oh, conch Chacar y tener el culeado peeeer No si te creo Por eso no me gusta este auto como entrar para caleta Ya habrán esperame para que están así Espera es que subir estoy viendo el teléfono No me pase Me pase el punto no creo Puta de nuevo weón Dios hermano Mano auto peeeer que no es que elige el que se elige aaaah De la mea vuelta weón ¿Por que ven estas carreras? Nah loco no No muera mas arriba No la pacho le como esta cuestión hermano Me vienen a aguantar no Agarra el punto Buena La pase la pase la pase Uy esta vaina como es Nah na que hay que a la primera weón Todavía morisista hermano Nooo No me pase Uh 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 Ya pasa vos primero No nada no da weón Pero hermano No caa Te conocí para hacer esta cuestión hermano Ya no caa Te estoy jodiendo mucho Ya Donde voy a asaltar Igual No piéndome el de mi hermano Voy a hablar por que no te esperas ahi Voy a hablar por que no te esperas ahi Nooo Que asco No me fui para el agua weón Puta brand No enderezais el auto hermano no caa ¿Que? Que? Pucha la brand Chua 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 Una habilidad del asco esta auto bubón Nooo hermano yo no voy a ganar hermano pensé que era una carrera buena y eso que era muy difícil jaja nooo es muy dificil para mi loco ponete bio cancino vos podis pero que como te enderezan el auto en el aire no cachas ponen el que movis para la derecha o moviéndolo como mas ya esta en su comerlo, uu este se cayo hay un camion de mierda bobeon me cago todo el camion uu otro auto uu baby no me llame mas chucha y se pete y y y y y A usted de mierda bueno, Cancina todavía está ahí en esa parte La pasó Él me está ahí Por una carrera No, drobática A una mierda A quien está desperteando No puedo tomar bien ni pasar esto No, no, no A una mierda Bienvenidos a mi hermano Qué asco la carrera hermano No te No te funo Oye Hola, buenas Esta carrera de memoria No me gusta Con la botana El Cancino puso de doble vida No, no, no No es difícil A los que ven el recién llegando A los que ven el recién llegando ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Has ido a mi casa? ¿Por qué vos pusiste otra opción? Si vos no pusiste en modo libre, vos pusiste el que estaba arriba de modo libre. Ya, para aquí así abran. Ponele. 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 Perú, voy a pear el Jiménez. ¿Te fuiste? ¿Te fuiste? ¿Oye? 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 Mira la hacha el broma Es que me... Uy, casi me voy al agua Empítalo 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 Después me arrepiento Pero después me arrepiento Y voy a ganar un de tipo 1 Vale, vale, vale Que voy ganando Esos los primeros Parampampam No, no, no. ¿Qué vas a ver? Abuela. Abuela, me va a dar manifarto al corazón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué vas a ver ahora, no, no? Vamos, vamos, bomba. Vamos, bomba, hoy. Oh, mierda, me sigue a la verga ¿Dónde hay que pasar? ¿Cómo chequea, guadal? Pensé que iba a ir a hacer Me gustaría despertar más, ahora despertar como a los dos también Verga, verga ¿Qué no tengo que hacer, nada, cierto? ¿Qué? ¿Qué tercero, guadal? Por tirarme para el lado No, me caí, no me estoy jodiendo, hermano No, me voy a dormir y despierto, ¿está bien? ¡Puta! ¿Despierto? ¿Eh, chico? ¿En eso? ¿Cómo que me quedas atrás? ¿Oe, bro, no, que era normal? Verga, verga No, 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 me fui Me fui cortado, no, 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 no Mierda Mierda Bueno, no puedo hacer esto, puta, hermano Uh, hermano, se me... Uh, hermano, estoy mareándome No, no puedo hacer esto con la, hermano, que todo mareado Ah, pasé uno, no sé quién era No, me quedo en... me quedoqué de lado Mierda Es el meo hack, hermano, que verga Verga Eh, ya te agregué a ti, parece adviser The gamer Ah, siempre estamos así Optimum Uf, 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 uf Me pasó lo mismo que este el... Que no explote el auto, bueno Uh, casi no explota el auto, uuuh Puta me caí, bueno, no estoy Vale, la carrera igual va a estar bastante Nah, hay que dar cuna Es que está buena la carrera, pero solamente hay que ir en el barque Me mareo, cariño, cariño Y ahora, ya me hace la carrera, así que Estamos tiquita acá Creo esto que la Blanc va primero Milagro que vaya primero, bueno Nunca va primero ¿Cierto, Blanc? Ah, ya alcancé a alguien ¡Achá, gaf! Mierda, no ha servido vuelta a esta wea Noooo hermano, qué verga Si te lo ha hackear este loco hoy No, 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 no 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 No, no es que hay que mirar a su pinche madre boludo Ya, él habrán ya de terminar la tercera vuelta, Pumón No, hermano, pero ¿por qué? Una Rostrick pegándome miedo aquí en mi pieza El Black ¿Por qué, bro? ¿Qué pasa? No, cagué Está cuento eso, ¿no es? Tres Ya la habrán ya completó una Ella ganó Mierda, de nuevo Ahora tenemos un tiempo específico para terminar la carrera Verga, verga, verga No, no te caí, caí Habrán especiales ¿Queréis que salga de acá? Salga de acá Ah, uh, menos mal Por ahí viene la canción Sí, sí Plena Plena mierda Plena mierda ¿Hasta el Guillermo o no? No, es que mira que mi mamá jugó a la burja y siempre quedó hablando eso No puedo al menos ni con el hombre que aparecía el hermano Oh, 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 oh Guático, guático ¿Lo terminaste esta cuestión o ya lo terminaste? No, yo estoy esperando No, no, no Yo estoy esperando en esta carrera ¿Pero por qué? No Verga Llegate Llegate Sí Gané Un maldito Un maldito Bueno, es la cuestión del, del alablar y de Juantero no pues Que me cuesta quedarme a dormir Cuatico, cuatico De Juantero Mario Un me gusta Siento treo el, 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 el brand, no, no, el, la brand Siento treo el que? De nivel Ah, no, modo libre Debo contar con el martes, ¿no? Oye, si tengo un bus que él puede hacer plata o no Cache, es que voy a hacer, no tengo miedo ¿Cómo cuesta plata puede hacer hoy? Ve a estos videos en YouTube así que se debe olvidar lo que pasa No, pero en el sentido de que yo tenía pensado comprarme el almacén de, de marihuana De los motoceros para poder, para poder, para poder ganar plata Pero lo malo de tener una empresa de esas es que te, te gastan 25.000 cada día Te gastan, por el día te dan como 25, te sacan 25.000, ¿cierto? ¿Por qué me sacaron? Porque así es, pues si estoy en el modo Libre No, pero voy a buscar carreras acá Me creí que antevía el Danny Red, ahora no ¿Antevía el Danny Red? Sí, era maldito También hermano, pero ahora no A ver, es un asco Yo lo vi cuando era, cuando, por lo cual, la primera canción, cuando hice la primera canción, yo lo vi Buena Diego, ¿qué estás haciendo despertar hasta ahora? Una, no dormiste ¿Qué? ¿Cómo estás? Esqueleto detonado, buena, detonado No, como, como ¿Cómo estás? Bien, pues maldito No sé que no tenemos sueños, está muy real No sé que no es mucho ¿Por qué quieres hacer esta cuestión, hermano? ¿Qué? ¿Por qué quisiste hacer? ¿Por qué estás aburrido? Soy el Joseph, ah Por el especial 10.000 suscriptores, por eso lo hice Como no lo hice cuando tuve los 1000 subs, lo hice ahora Por eso ustedes hacen esto 12 horas, por los 1000 subs Gracias, pan de mi canal, con nuestro hermanito Que ansi Que ansi a las 3 de 5 de 5 de 1 culiao Cuando sujeteas, después nos vamos al fornite, busca ayer Uh, la ruleta No giré la ruleta aún La giro mañana La poca de la presión que todavía tengo que hacer hermano ¿En serio? Ahí esta elocucio Merga Que hacemos la ultima carrera y te ayudamos Va a tener millones Igual digamos Si, igual sacais plata ¿Es por arriba hermano? Si, yo pensé que estés abajo, yo te venía todo bomba para chocar Yo pensé que iba para abajo también Con el móvil para allá, mira Espérame por ahí Ya, donde estoy Ya, donde estoy Acá estoy en el puente, yo quiero que me tiro abajo, no lo mismo Pues también, vamos a subirte, vamos Ya, únete al labrán ¿Es troll? Eeeeh, ahora yo igual su chile no fue nada, la verdad ¿Te va a creer que eres otro campero o no? Oh hermano, están creciendo caletas, bueno, los felicito, un abrazo para acá Igual sacar plata, el loco tiene ya 3 autos 100% rentables No, no cambié la radio, puta Bueno, ¿cómo puedo hacer que tú me di autos? Necesito el... El camión El centro de duraciones móviles ¿Vas a decir que...? Un maldito yo es con mi autito Hoy cómo me cojo esa ropa, puta Eeeeh, entendí que... Con punto de poner el modo libre Ya no puedo Ya no puedo De Grefg no oficial, ¿puedo jugar? Sí, pues, mándame soli Mándame soli ¡Pananananan! ¿Quién tiene un auto de esos penca, man? Yo, pues si no me dejaron elegir el maldito Bueno, no me dejaste elegir, bueno Hay que cambiar de auto, así que no sepa que no hace ¿Cuál es este auto? Ah, la verdad que esto es carrera troll, pues mierda Por aquí no es Si subiera Ahora, si es que te lo pasáis, porque te lo sabéis de memoria Está cargando Y Virgo me puso troll, tú Voy por el azul de por acá Buenas tardes, cracks El negro no es El rojo va a ir para allá Yo voy por el amarillo Yo voy por el azul Por el amarillo saltéis, pero tenéis que saltar precisamente preciso Por aquí tampoco, por el Por el crimen, no es, hermanito El rojo va a ir lento por el amarillo Voy por el, voy por el morado A ver si ven Ah, por el morado tampoco no es Deja de comer, me lo pido Tranquilo Ah, tampoco aquí Vamos a probar por el azul, yo creo que el azul Verga Verga ¿Siguiste derecho por el amarillo? Sí, por el amarillo ¿Y de qué parte de Chile son Santiago Las Floridas y 10? Es para el azul Hay 10 pesquiándome, bueno ¿Por qué hay 10 personas Despiertas a las 3 de la mañana, bueno? ¿Qué me explica eso, bueno? No, puta, no llego, bueno No llego Es por el, por el amarillo, por el amarillo Es por el amarillo ¿De esa hora? Sí, es por el amarillo Tienen que ir con cuidado porque si saltáis mucho te vais para el agua Tienen que ir lento Tienen que seguir derecho Es por el amarillo Y aquí va así, así, así Y... Vamos, deja confirmar Sí, es por acá Creo No, tampoco tan lento, po, bueno Pero tienes que saltar Llegar al frente, po, bueno Mierda Es por acá Ok, ok, ok Eh, de qué parte, amigo Acepta El chile Ya te envié A buena Son las 2 de la noche Dough Mierda Que es por atrás, ¿cierto? Ah, no, por ahí Es por acá, no Oh, no, es por acá ¿Me está ahí? ¿Me está ahí? ¿Qué no es? Ah, pero aquí se vuelve Un... jaja ¿Cómo van a llegar, man? ¿Estás seguro que es por el amarillo? Verga, sí Yo ya voy a llegar a un punto control Sí, después se cambia uno rojo Y tenéis que seguirlo Y yo ya llegué al otro auto Lo espero Ahora tenéis que tener cuidado O sea, es como una cuestión Que tenéis que saltar para arriba A ver, no, no, no No se cambia de... Uy, hermano Uy, loco La pulenta Este auto cómodo Se ponía... Ahí está Pues con X Pues bueno Todas las cuestiones Con X, hermano Bueno, antes de confiar Aquí hoy Ahora Hay que esperar Hasta arriba Bueno, ¿estáis ché Por lo que es por acá? Sí, bueno Pues sigue nomás Que me salió una cuestión De un cono, hermano Sí, después Te va a aparecer Dos caminos El derecho Y tenéis que... Sale el rojo Sale el rojo, ¿cierto? Sí Ya, ahí tenéis... Llega un par de donde está cerrado Y atrás está para la izquierda A ver, desde allá Esto es todo el ancho, ¿o no? Sí, tenéis que apretar aquí ¿Para qué hay aquí? Para que podáis moverte Mira, hermano Estoy alcanzándote, ¿ves? Voy a poder grabar La verdad lo podía hacer, ¿o no? Yo estoy al lado de la meta Pugota, si no estaba tan cerca, hermano En recolera Pues si tú me dices ¿Te acuerdas la banal, hermano? Sí Mira donde está la banal Mira, a ver, a ver, a ver Mira, mira para adelante No... Ah, sí, ya lo pasó No, yo lo voy a esperar A ver, la banal A ver, está bien Eeeu 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 No he mandado ninguna sola Y no ha llegado nada Nada de nada ¿Qué cosa habrán? ¿Qué cosa habrán? Oh, por Dios Hola, Gref Ja, ja Y ahora ahí tenéis que irte derecha Para la derecha Para la derecha Para la derecha Y te subís por un camino Con X Con X Ja, ja, calvo No, chulo No, chulo Es por ahí, tenéis que subir por ahí En un lado tenéis que poner las ruedas Para subir Más atrás Más atrás ¿Dónde ves? ¿Esta es el... La meta, oye? Ahí al frente Nada, este es el hacker, bueno No la veo, hermano No, no voy a ver, también Uy, habrán Tenéis Veinte Llega, además Este, tío Cagón, no llega Ahí toca la voz Ahí que se viene el DJ cabrón, mira Ya lo van a ayudar, mamá Ya lo van a ayudar, mamá Ah, me la pelas Reprox Eh, like Falmón, tío de mano, sorry Me la pelas Oh, no me la pelas I la pelas Va a dar ¿De la que? De la misión del H 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 Uy, eso no le agarro a mi mamá Si, esto solo se levanta ¿Por qué? Por trabajar Porque, no sé Oye, ahora ni tu internet es bueno o es malo ¿Es malo? ¿Está bien? ¿Todavía no llega al mundo posible? Muy bien, está viendo TikTok Para que me siga Si, está de Grefg Si, está de Grefg ¿Pero qué es de Grefg? ¿El de Grefg? ¿Pero el oficial o el de mentira? El oficial Mentira, no creo ni una No ¿Ahora en qué sale? De Grefg De Grefg Nomaking No El de ып ¿Se da una De Grefg 也可以 90% Deoue De Aguilar De 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 ¿Vikingo está haciendo lo otro? Ah, ¿verdad que esto vamos a decir? ¿Ya alcancé nada a tu casa o no? ¿Para que hagáis la gustean? Ya, porfa No está chiqui, por mí igual voy a ir a mi casa así que lo mismo ¿Vale? No, no hay que preguntarme ¿Qué te lo trajo por abajo? ¡Pinche mamareitas! ¿Sabes que otro te cambiaría así? ¿Y tu me diría ahí? ¿Cuál? El blindado ¿Y el curuma? El... ¿Cómo se hace el...? ¿Qué? Este que tiene los dos turbos en el fondo Y el largo de atrás ¿Auto? Sí, auto ¿Por qué hay un helicóptero aquí, güey? Hermano, hay un helicóptero aquí No sé qué auto me dice canción ¿Qué es loco? ¿Baldeo es loco, güey? ¿Ya o canción acelera, güey? ¡Ay, ay, ay, tranquilo! Tienen los camionetas todos rasgos Esa camioneta la quiero por los colores, güey, está de mala Se te la daría así... No, yo quiero el remorque, hermano Si querés, también te doy el auto que ahora está en el casino Sí, me lo dio el abran Sí, pero te lo dio el abran, pues no lo ganaste así legal Ah, ni ahí El otro día me tocó tres veces el auto y de las tres veces... Me lleva RPG y dinero ¿Qué hazo, abran? ¿Qué hazo? Eh, jajaja, ¿como qué? Jaja, ¿de qué se ríen estas maravillosas noches para ti? Que tengas buena noche De nada, jaja, qué guau, qué pasó ¿Por qué gritan, bebé? Abran, chupo Macaca, ¿quién es macaca? ¿Quién es? ¿Qué nivel eres, brother? Eh, cuarenta y una Pero te conozco Más ligeramente tenés la posibilidad de ganar el... En la cuestión de ese carro gigante Solamente porque te compréis un bunker ¿No lo podéis comprar sin el bunker? ¿Qué? Desde el de... Del canal gigante, ese es que... ¿El centro de operaciones móviles? Sí, ese no lo podéis comprar aparte Solamente en este lo podéis comprar si tenés el bunker Sí, porque cuando no lo ocupáis se guarda en el bunker ¿Por aquí de arriba? Yo también tengo que hacer misiones Recién me di cuenta Yo también tengo que hacer misiones ¿Cuántas veces la sesión? Verga, parece que ya frené mal Ya, empezaron los toro, ok Calma, voy a cortar el micro ¿Cuánto cuesta el negocio que tiene este loco, eh? Ya, fuga de presión en avión, fuga de presión en autobús, en estación ¿Cuál preferís, hermano? Debe pasar la misión ¿Me dice fuga de autobús, fuga de presión en estación o fuga de presión en avión? Ah, me dice que cualquiera se termina Ya veo el gire, ¿no? ¿Hizo la misión este loco, no? Sí, vete Sí, recién El Abran se la come entera ¿Quién es Abran? Abran O el huevo, Abran ¿La maca esa cuando está hablando por llamar? ¿Y cómo llego al directo? Inicia la... No, no se puede, no se puede Voy a decirle que necesita sí o sí cuatro El que conduce el autobús, el preso, el helicóptero y otro más que no sé qué era Soy su hermosa amiga Y ahora, oye, maca, que estáis en eso, suscríbete y deja like Caramba, no, voy a hacer las misiones ¿Se jugó el detonador, Julio? ¿Quién era el detonador? Eh, ¿Hagamos mil misiones? Sí, sí Sí, sí De la casa también No sé cuáles son ¿Qué? ¿Qué? La... La mimeña me llenaba y al lado me llamaba con él Diablos ¿Ya tú qué es si te despertas a las cuatro de la mañana? David, ¿en qué juegas en el PS4? Cuarenta lucas Ya está bien, sí Cuenta plata, ¿verdad? No, tengo que pagar para hacerle el golpe Buah, el mío también, el de cuatro Ah, brotaron el retro, ¿pues? ¿Qué? ¿Qué es que no cuando... como que cuando se pincha en la rueda o esta? No sé ¿Qué es que no cuando se pincha en la rueda o esta? No sé ¿Qué es que no cuando se pincha en la rueda o esta? No entendí por qué pues se sabrán Ah, no, aparte, aparte de estar aquí, po A eso me refiero yo Puta, el enlace me está mandando cualquier tiktok ¿Qué? Son terribles lindas Uhhh, mano entera linda Joder, mano No, no, son chinos, amor Si te hubiera ido tiktoks Te la mando Acá no te puedo venir Si Acá no Ahí me estoy uniendo, me estoy uniendo Que chucha Que está probando el auto del Abraham Está entero bueno Está también invento el lumbro Pero si es tan bueno, ¿por qué crees que no? Alejo, ahora ya Los cabos ¿No viste? ¿A qué le habláis? Pues hay un mejor internet en la noche, así que duermo en el Es como un parecido a Abraham Es que esta ya Parlo bien Necesitamos a uno, a uno Necesitamos a un minis Dos de la sensación actual Ahí está Ahí está Invitación automática No, la boca ya Está llorando Quieto Sí Sí No, es que no duermen Sí o no, ahora Duermen todo el día Están despiertos toda la noche Ahí Ahí Las llamas con las macabras ¿Cierto, macas? Claro No, no visitamos a otros locos No, 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 no dená Ya se queman, me sigo si Amanece jugamos a supervivencia Ya pone esa cara Chau, ya se me sigo si Quiere mi 40 lucas de vuelta Pueden salir de mi casa por favor Esas caritas Maca, eso significa otra cosa Que paso llabran Que paso llabran en esas llamadas Que paso en las llamaditas Que paso en las llamaditas Oye este perkin esta aca Y lo estuve invitando todo el rato Y nos unió Andate de aquí O si no quieres que te mate andate Ahí estamos 4 Ya no lo maten Deja de hacer la opción Ojalá sea una hora el perkin tonto feo estúpido Mmm Esto ya se puso extraño Jajaja 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 Después en un rato Vamos a jugar Fortnite Que dijo la Maca Eh Eh Es como se llama la Integra Maka Jajaja Esa es muy Eso es muy Dicen lo contrario Maca Maca Y Era La buena en el fondo que se sienta al lado de la ventana Ya dile que me siga de vuelta Si no la dejo seguir ¿Por qué? ¡Unanse mejor! Dile a la maca que me siga de vuelta Hermano, que es linda Hermano, que es linda ¿Quién es linda, loco? ¿Quién es linda? ¿Quién es linda? Hermano, entera, tío No hay mal estado, señor Se pueden unir, weón Hermana, te la manda, te la manda A ver, a ver, a ver, a ver, a ver si eres bonita o como decís tú, ¿no? Ve mi historia de Instagram, lo voy a subir a historias de Instagram, hermano. Es que es muy bonita, hermano. Pero bonita, bonita, sí, ¿no? Bonita, hermano. Bonita, 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 bonita. Bonita, 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 bonita. Bonita, bonita, bonita. Dile a la máquina, ahí está. Se me bugeó esta cuestión del Instagram. Voy a lo roper quien si quiere ese uno no hay, pienso yo. Si no, no salimos los trilos, vamos a matarnos, hermano. ¿No? Aquí, hermano, en pleno 2020, hermano. No tienen tiros hasta el toque. Caiga, loco, hay que aprovechar la postura. Hermano, ay, qué tan bonita Qué mentira, linda Hácelo una pizza, ahora con una Que tú, que yo, no sé, me mordó Hácelo, por cierto, ¿eh, o no? Hermano, ¿se va a unir tu compañero o no se va a unir? ¿Qué es lo lindo? Ya, pero hermano, ¿voy a invitar a tu amigo o no? ¿Cómo se llama a tu amigo, eh? ¿Cómo es Guillermo? ¿Quién? ¿Al que estáis invitando o al que quería invitar? ¿Qué es lo que estáis invitando o al que quería invitar? Flippó Este es Perkin Ya, pero ¿se va con esto, compañero, o no? Maca, you look so sexy Si, you think, and me and my mama every time See your face El meo, demam Faltan las fotos, pídele, faltan las fotos Eso dile y bueno se va honesto compañeros y que vamos a hacer supervivencia es que vamos a hacerlo salimos y matamos a superqueren que no se quiere eso que estaban matando a la gran permiso está muy buena la invitación a tu casa no 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 note adelante había educado tanto feo es tu vida antes No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Primera vez que te veo en el directo, así que... En serio, bro, tenés que estar harto de suscribirte y darle like. Cuidado con la maca. Hola, no, 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 no. Y ahora no. No, no. no me gustan Francino te echo una pelea combo ven al toque bajate Francino ven Francino ven oh no se hermano quien mato a Labran pero le volaron el mate pero le volaron el mate hermano podes bajar o te voy a ir a buscar a matarte es que se haria dinero hermano que bola hay para hacer ahora que? no quien me tiro no ella no va a pesar no ooo pero la pelea en primera persona en segunda la pelea en primera vez no de repente se que me da Ah, era y vos, perdón Pensé que era la grande No, ahora ya vos pa' que tan así Cague Estoy yo en mi moto, lo mal que es, que asco Y me dice que soy una dama No, no, soy yo, soy yo, soy yo No, mande Tengo paracaídas, buena, anda A ver cómo va a flotar, hermano, corre Ya, a ver, ya, no te donas calma, te voy Andes comiéndole comida a tu amigo, el cachorro No, 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 no Mira, hermano. Uuu, me frené justito. Ay, así me gusta que comáis comida, cachorro. Gracias. 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 Death. Además... Judy Halper. Gracias. Gracias. De acuerdo. arıber. Gracias. Ahem. Gracias. ¿Qué pasa? Damas. Gracias. Mira. Mira ¿Qué? Jale con la esquina ¿Dónde está turisticia? ¿Dónde está turisticia? ¿Dónde está turisticia? ¿Dónde está turisticia? ¿Eres el control que se salieron? ¿Dónde está turisticia? ¿Dónde está turisticia? ¿Para qué? No, pero la otra esquina ¿Para la otra esquina? No, ¿Para ahí? ¿Para la otra esquina? ¿De dónde viniste? ¿Para dónde viniste? Bueno, bueno, está detrás del edificio Bueno, bueno, está detrás del edificio ¿De aquí? ¿A dónde? No sé nada si estáis Déjame comprar una moto ¿Y para qué hoy? A ver Hermano, tenía el vigilante ¿Destruyiste mi...? ¿Destruyiste mi moto? A ver... Te tengo caledoncia aún ¿Verdad? 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 ¿Ahí está el otro? Tení el personalizado Uuuh, era ahí, ¡pastería! El de... El de... El safari El fresh GT No me ha gustado, hermano El GTB El clicker Aquí tiene un poquillito El turismo Clásico El deluxe ¿Este es el que vuela o no? El... El... XA-21 Van a tener paletas de auto ¿Verdad? A ver, voy a no tener nada Hermano, ni te puede empanearte porque... ...dai ojo, ¿no? Va, voy aX ...dauce modu... Que buru, no Ah... OUX Es que buru, hermano ¿Cómo puede tener esas llantas en lugar? ¡Oh, Dios mío! Pero cuando no sirve, este Oye, me voy a dejar Si yo me tengo que quedar dormiendo, no me puedo dormir hasta por 12 Ah, esto tiene que dejar esto Deja de robar justo Lo más punto posible Son unas peleras, culián, hijo de la perra Un bastardo de la conchito mal, el hijo de la perra ¿Este es rápido o no? Saludos, crack, suerte en tu directo, vale Esperiente, no, ¿verdad? Anda Vicuña con María Elena A las 12, coche uno con Chutumare Al Toki, hijo de la perra Solo le vas a ver A las 12, en Vicuña, coche uno con Chutumare El mona, ¿te comentaría yo esta auto si tuviera remorque móvil? ¿Este otro deberá ser el mon? Pero si, si se lo rompe el tenis que dar tiro a reclamar o no Bueno, pues María, ya ahí te quiero verte, a las 12 en Vicuña te quiero verte, coche uno culiado Dos cuate y a las 2 más nomás, guato, un culiado feo No sabía desenvolverte, frugiole culiado Callao lacra, me voy pa' allá a Malaya No sabía desenvolverte, coche uno con Chutumare Frugiole culiado, te puedo poner medio picos a la perra Y este no le pega Yo no es que tiene sueño, eh A ver Vamos al forner pa' jugar con el Brandon Yo Vamos a cortar si el directo parece bueno Si se corta tengo mala cuea